Al fin, digo yo, al fin. Qué gusto estar aquí. ¿Qué? Pero qué placer poder conversar con Don Otto Zoneholzner después de tanto, tanto recorrido, todo lo que ha pasado. Ay, Dios mío. Entre tantas cosas. Todo lo que ha pasado, ni haciendo memoria me acuerdo. Ni haciendo memoria. No, muy bruto. ¿Te extrañas? ¿Algo? Mira, sabes que siempre pienso en eso y sí hay cosas únicas del servicio público. Sobre todo la capacidad de poder resolver problemas, de ayudar, así sean pequeñitos. Una pequeña ayuda para una persona en necesidad es un mundo. Una cosa que parece inalcanzable, que tú con un poquito de voluntad, de buena fe, le resuelves. Eso es algo muy valioso, muy valioso. ¿Cómo fue el primer día después de que dejaste de ser vicepresidente? Yo llegué un martes, bajé en el auto de Quito a Guayaquil con mi esposa. Llegamos a la casa, estaban mis hermanos, mis padres, mis suegros, mis cuñados. Un abrazo, todos, todo bien. Porque créeme que poder salir, como entré, de un cargo público después de haber pasado todo lo que ha pasado, y cuando digo como entré me refiero con la frente en alto y a la mano de mi esposa. Créeme que yo atesoraré siempre esa situación, para mí ha sido algo muy importante. Y al día siguiente me fui a trabajar en lo mío, porque siempre he hecho comunicación, comercio, agricultura, construcción. Y el jueves ya estaba enfermo, pues me pasé tres semanas acostado. De hecho, estuve recuperando musculatura de las piernas. Y comiste, porque fue lo que comiste algo afuera. Ese jueves sí me comí un ceviche de concha y bueno, que me encanta, pero los riesgos del apetito. Yo tengo que hacerte esa pregunta porque yo tengo 39 años, o sea, soy joven. Y como hay mucha gente, somos jóvenes, no, pero es más joven que yo. Y hay un montón de gente que recién va a votar y que veía en ti esa identificación. Sí, pero hay un error. No es una identificación por la edad. O una esperanza. No, 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 pero era lo nuevo. Era la persona que no representaba la política. Ya, pero no es lo nuevo. Es que eso es lo que quiero diferenciar. Primero, el joven no vota por un joven. El joven vota por quien se logra identificar con él. Por quien le da esperanza y un cambio. Entonces tú me dices lo nuevo. Ok, más que lo nuevo, lo diferente. Ya, que no es lo mismo. Pero eras una cara nueva, pues, voto. Sí, pero más que nuevo, diferente. ¿Qué me llevo yo con mucho orgullo del servicio público? Con mucho orgullo. Créeme que para mí es lo más importante. Más allá de los grandes acuerdos en beneficio del país, de la representación internacional, de las obras que se concluyen. Lo que me llevo es la posibilidad que tuve de transmitir mensajes con éxito. Mensajes de valores, de principios, de sacrificio, de trabajo, de austeridad. Con éxito. Logró calar esa forma diferente de poder hacer servicio público. Y no te digo, tal vez no soy el único que lo hace así. Seguramente hay mucha gente que también lo hace de esa forma. Respetando los recursos públicos, siendo honestos, siendo trabajadores, yendo más allá de tus obligaciones. A veces haciendo más de lo que creías que eras capaz. Pero tal vez no todos lo logran transmitir. Yo tuve la suerte de haberlo podido transmitir. De poder dejar ese mensaje en nuestro país para que nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos puedan saber que esa posibilidad existe y que se la sepan exigir a sus autoridades. Que se puede hacer servicio público sin alaraca, sin adefeso. ¿Y tú quieres ser presidente algún día? Es un honor poder ser bien. Y si hoy tuve, digamos, estuve en un... No me reforz de la pregunta. No, no, no. Estuve en un debate personal y familiar muy grande respecto a si tomar esta posibilidad o no. Porque como tú lo dijiste, sin decirlo, pero lo dijiste, había una gran posibilidad de ganar en estas elecciones. Por eso yo digo, o sea, era la oportunidad. Y Dios sabrá si regresa a una oportunidad similar para poder servir. Pero si es que yo tuviese una situación mejor en cuanto a lo que yo considero necesario para tomar ese desafío, y me refiero puntualmente a que normalmente los políticos ven las elecciones en función de ganar la elección. Y yo en lo que menos pensaba era en eso. Yo en lo que más pienso es en cómo gobernar con éxito en beneficio del Ecuador. ¿Verdad? Y para lograr eso necesito elementos con los que hoy no cuento. Estructura propia, candidatos de primer nivel a la Asamblea Nacional. Tengo un equipo, pero tendría que ampliarlo mucho más. Se habló mucho de las alianzas. Y yo insisto en eso en función de, insisto, evitar que exista tanta dispersión y que la ciudadanía pueda contar con candidatos que puedan llegar a conocer. Ese es un poco el fundamento. Pero... Muy complicado eso. Sí es complicado. En ese país además... Cada quien vela por sus intereses es un problema. Primero esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado, hay muy poco tiempo de promoción electoral que se permite en el país. Creo que es un mes y medio. En un mes y medio... Sí, las elecciones empiezan en diciembre y... Es imposible que tú puedas conocer a la gente, más allá de que se tendría que restructurar ese tema. Y por eso es muy difícil que los candidatos que hoy aparecen, que en su mayoría no son conocidos, logren calar con éxito. Y por eso sería mejor que se alíen, que se unan y que traten de lograr una mejor participación y un mayor beneficio. Y eso no nos condena a estar siempre solamente con los que conocemos. Porque si no hay oportunidad de poder conocer a otro... Ahí viene la típica historia de por qué terminan talentos de televisión, futbolistas, personas en actividades que yo no los desmerezco porque creo que hay personas valiosas en todos los ámbitos. Pero me parece que más allá de si eres futbolista, si eres estrella de televisión o cantante, lo que tienes que ser, a más de eso, es estar facultado para gobernar. Tener la capacidad de poder asumir eso que es un trabajo. Finalmente, ¿qué es ser presidente? ¿Qué es ser vicepresidente? Es un trabajo. Es un trabajo para el cual tienes que estar preparado. Pero cuando hablas de estar facultado, ¿a qué te refieres? Porque yo te puedo decir, hemos tenido economistas de presidentes y nos han robado todo. Mira, te voy a decir... Hemos tenido personas con... No, no, sí, sí, correcto, correcto. Bueno, lo primero son los valores, los principios... Que independientemente de lo que hagas. Que insisto, es lo que creo que con éxito he logrado transmitir como algo posible en la vida pública. Para muchos era imposible, yo creo que con éxito he logrado transmitir que sí se puede hacer servicio público representando esos valores. Y eso es lo que la ciudadanía identifica en mí como una posibilidad electoral, en algún momento si se da la posibilidad. Pero, mira, más allá de eso, mi mayor aprendizaje, porque para mí los valores son un punto de partida y elemento fundamental, los principios y los valores, pero más allá de eso, lo que más necesita una autoridad, créeme, es inteligencia emocional. Todo lo demás, tú lo puedes sumar. Porque tú puedes no ser economista, puedes no ser ingeniero en minas y petróleo, que es posiblemente la actividad económica más importante del Ecuador. Puedes no ser experto en salud. De hecho, yo no soy experto en salud y supe rodearme de expertos en salud para tomar decisiones acertadas durante los tiempos del COVID. Pero necesitas inteligencia emocional. Y la capacidad de reconocer que nadie es indispensable, incluyéndote tú mismo, pero que necesitas sumar equipo para lograr algo. ¿Aceptarías en algún momento, en un futuro gobierno, algún cargo público si te lo ofrecen? ¿Algún ministerio? No te puedo responder. Yo creería que en principio que no, pero estaría dispuesto siempre a ayudar. Si es que mi ayuda es considerada o es requerida o es necesaria, así que me aconsejo las experiencias que he podido hacer. Porque créeme, yo siempre digo, la experiencia no es un tema necesariamente relacionado con la edad. No. Es un tema relacionado con la trayectoria. Así es, coincido contigo. Entonces, tú puedes ser una persona de 80 años respetable y no haber hecho experiencias relevantes. Puedes ser un joven de 35 años, de 30 años, de 40 años, que has tenido que vivir un montón de circunstancias que te dan esas experiencias. Las experiencias que a mí me han tocado vivir, más allá de lo que esperé, porque yo siempre supe que iba a un gran desafío a la vicepresidencia de la República en momentos muy complejos económicamente. Pero esas experiencias tienen un valor y están al servicio de quien las necesite si es que quiere esa persona servir al país. Si Lazo, que ahora acaba de hacer un acuerdo con el PSC, te llega a ir a llamar para hacer este bloque de derecha, digamos, y evitar que regrese Correa. Mira, primero el objetivo no tiene que ser evitar algo, porque de ahí arrancamos mal. Los objetivos tienen que estar claros en beneficio del país. Correa, Fulanito, Perencejo, son nombres, son transitorios y representan conceptos que pueden ser contrarios a esos objetivos. Bueno, pero se entiende que las alianzas se están dando para hacer un bloque fuerte. Pero en función de, desde mi punto de vista, la alianza es en función de frenar conceptos que han hecho daño al país, desde los extremos. Entonces, cuidado, en el caso de Lazo, yo siempre resalto, cuidado con los extremos, de un lado o del otro. Totalmente de acuerdo. Son peligrosos, sobre todo en un país en una situación tan vulnerable como el nuestro, ya en lo económico, en lo social, en lo sanitario. No resistiríamos extremos. Y yo sí le pido a cualquier ciudadano con posibilidad de llegar a la presidencia de la República, que tengan cuidado con los radicalismos. Lo radical es enemigo de lo racional. Y nosotros aquí lo que necesitamos es razón, racionalidad, mesura. Por eso te hablaba de la inteligencia emocional. Yo llevo 37 años, entré a la vicepresidencia con 35. Y ha sido un desafío para mi capacidad. ¿Y te sientes preparado emocionalmente para asumir un reto así? ¿O también fue una de las cosas que te hizo detenerte? Yo creo que he podido desarrollarla cuando te hablaba de poder hacer cosas más allá de lo que creías que era posible. He podido desarrollarla. Yo mismo me he sorprendido de la mesura, ante la infamia, ante la mentira. Ante lo que más me molesta a mí, que es el que me importía. Eso sí que me desespera. Cuando hay un problema, ves a alguien que lo puede resolver y le importa un pepino y tiene 10 años viendo el problema de frente. Y de eso hay mucho en el sector público. Pero lo que pasa es que la gente pensaba que tú eras la persona que podía resolver ese problema. Y renunciaste a la vicepresidencia y no te lanzaste como presidente. Entonces no te importó. Bueno, yo renuncié a la vicepresidencia justamente para hacer lo que estoy haciendo porque creo que no es ético hacerlo desde el servicio público, que es trabajar el camino electoral, como siempre dije, no necesariamente para mí. Si tú encuentras una declaración, pública o privada, en la que yo diga que voy a ser candidato... No, yo no estoy diciendo eso. No existe. Nunca lo he dicho, nunca he estado en mis planes. Era lo que se leía entre líneas. Cuando tú me decías, quieres ser presidente, no ha sido un plan de mi vida. Yo estoy en donde estoy y estoy sentado aquí contigo por circunstancias que ni busqué ni calculé. Sencillamente se dieron y yo lo que he hecho es dar lo mejor de mí en todas esas circunstancias. Yo estoy dando lo mejor de mí para evitar que los ecuatorianos tengan que encontrarse con una papeleta de 19 individuos que no conocen. Ese para mí es el objetivo. Si mañana yo le soy útil a quien... ¿Me refiero? A través de a quien llegue a la presidencia le soy útil al país. Porque insisto, quienes lideran o quienes tienen la oportunidad de ser mandatarios no son más que personas que por ahí pasan y tienen que tratar de dejar una huella positiva en beneficio del país. Aquí estoy. Si eso suma, aquí estoy. Si mañana las circunstancias me obligan y yo considero que tengo los elementos que creo necesarios para enfrentar ese desafío, más que en lo personal, en la estructura, como te refería, en las personas, en el equipo, y le puedo ofrecer al país, consciente de que es así, le puedo ofrecer al país esa posibilidad, lo haré, sin duda. Pero eso hay que trabajarlo y tengo que ver si es que tomo ese camino. Para ir terminando en el tema político, se dijo que también habías tenido problemas con ciertos miembros del gobierno. ¿Es real? ¿Que hubo problemas con ruptura, digamos? Ya sé que la vas a entrevistar a María Paula después. Ya mismo. Me voy a quedar y le voy a dar un abrazo. Por favor. Para que veas, mira. ¿Te parece que María Paula es la persona responsable de todo lo que se la está involucrando? Me parece que el periodismo está cometiendo errores, y no lo digo por el tema de María Paula en general, sino, no lo digo, perdón, por el tema de María Paula en particular, sino en general, porque lo he vivido también, errores que terminan llevándonos de nuevo a los extremos de censura, ¿verdad? Porque yo he sido comunicador desde el año 2006, ¿ya? Fui comunicador del 2006 hasta el 2019, que empecé, el final del 18 que empecé la gestión pública. Y siempre fui muy respetuoso de las acusaciones. Siempre. Porque me parece que le puedes hacer mucho daño a una persona de forma injusta. Entonces, yo no te puedo decir, si alguien es inocente, pero tampoco te puedo decir si es culpado. En términos generales estoy hablando. Y me parece que desde la comunicación hay que ser muy prudentes y muy respetuosos de eso, porque le puedes hacer mucho daño a un ser humano que posiblemente no se lo merece. Y si después se lo merecía, pues ahí sí con todo. Pero cuando estén los elementos claros, ¿ya? Cuando estén los elementos claros. En el caso que me hablas y muchos otros que veo, no veo los elementos, ni a mí me constan, yo creería que a mí me constarían como para poderlo afirmar. Y si yo lo hubiese sabido, lo hubiese denunciado también. Eso siempre lo dejo claro. Durante tu periodo... Ahora, de ahí... Yo, mira, las cosas que conocí, en el caso de María Paula Particular, ella me comentó una denuncia sobre el Hospital de Pedernales, ella estaba conmigo ese día, y yo inmediatamente le dije, tienes que denunciar. Y ella lo hizo así. Y por eso ha iniciado este proceso. Eso es así, digamos. Yo no tengo por qué le preguntar a ella, inclusive. Pero a lo que iba es que más allá de eso, a mí sí me preocupa, ya como comunicador, que los errores y los excesos que se puedan cometer por una posición muy pluralista del presidente de la República, que creo que es correcta, no creo que el error sea de él, creo que el error es de quienes no toman en cuenta la importancia de la prudencia y del respeto a la inocencia de los demás. Yo he sido así, inclusive, inclusive, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de mis antecesores en la vicepresidencia? Hasta sentenciado está uno de ellos. Ni siquiera me refiero. Yo no creo que son temas que le competen, sino al sistema judicial, a la fiscal, a los jueces, a las autoridades, y una vez sentenciados, tendrán ellos que pagar sus penas. Lo que no se puede hacer es callar ante la corrupción. Lo que no se puede hacer es generar un ambiente de opacidad, que es lo que solía haber, para que la corrupción viva acampante. Lo que yo sí hice, bajo mi responsabilidad, es permitir la transparencia, hacer que las compras públicas en emergencia sean abiertas, para que hoy todos podamos saber lo que ha ocurrido, pero además que estemos conscientes que no es de ahora. La gente cree que es de la pandemia la corrupción en el sistema de salud. No, pues por favor. Por eso, entonces, perdóname. La pandemia lo que hizo fue ayudar a que esto salga a la luz. No, lo que hizo que ayudó a que esto salga a la luz, fue la decisión que tomé en el primer día, en el primer día en el COE, de que las compras públicas en emergencia sean abiertas, porque normalmente las compras públicas en emergencia son cerradas. No se sabe, no te enteras. Lo ves ya después cuando Contraloría hace un informe, aquí eran en vivo, abiertas. Eso fue lo que hizo que nos enteremos, y está muy bien y me alegra. Con eso pude contribuir. Eso es luchar contra la corrupción. No te evoca. No he hecho el justiciero, el denunciólogo. No. Haciendo cosas concretas. Cambiando el sistema. En eso creo yo. Porque si no, seguimos 40 años más con corrupción en el sistema de salud. Perdóname, aquí hay partidos políticos todavía existentes que fueron fondeados y financiados con recursos muy probablemente provenientes del sistema de salud. Entonces, ¿y a la gente no le da vergüenza? A mí sí. Otto, siempre hablas de Claudia, y cuando hablas de Claudia, automáticamente sonríe, los ojitos le brillan, siempre dice, me voy cogida de la mano. Entonces, me gustaría saber un poco esa parte de Otto. Yo soy un suertudo, pues en todo he tenido suerte con eso. ¿Te das cuenta? Vámonos a un corte, ya regresamos. Seguimos conversando con Otto Zonesholzner, porque sí, no te voy a decir, don Otto, es menor que yo el señor Otto. Además que tú, tú sabes que eso sí es chévere. Yo de entrada dije, díganme Otto. Otto, claro. Oye, ¿a dónde voy? Otto, 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 todo el mundo. Eso sí me encanta, porque es mucho más cercano. Totalmente. Quiero agradecer al Hotel Oro Verde, porque nos ha traído estos wraps de pollos riquísimos, que ya mismo me lo voy a comer Otto. Yes. Yo sé parte de tu historia, porque por ahí me han contado esa historia de amor, de que estuviste detrás de Claudia, y no sé cuánto, y hasta que aceptó casarse contigo. Sí me hizo trabajar, me hizo trabajar. Sí te hizo trabajar, Claudia, como buena paisana. Pero me lo merecía, me lo merecía. Me merecía ese esfuerzo, diga, valió la pena. Ese amor que tú irradias cuando estás con ella, cuando hablas de ella, estás enamorado como hace, ¿cuántos años tienes que casado? Me casé en marzo del 2009, o sea, 11 años. Sí, Yo todavía dije 10 y me equivoqué, no, porque si Otito ve el video, hace las cuentas, se va a preocupar. 11 años. Sí, yo, 11 años de matrimonio, tres hijos. ¿Eres romántico? No creo, ¿sabes? No soy como de detalles. No les detalliza. No, para, no, o sea, ¿qué es lo más lindo que le dices? La verdad, pues es lo más lindo que se le puede decir a una persona. Ay, no seas tan lírico, dime así una. Y reconocer sus virtudes, como siempre lo hago, porque, y de hecho ahí lo dije en la otra entrevista que tuve, porque además yo estoy consciente, seguro y convencido, de que ella es largo más inteligente que yo, largo más capaz que yo, y esas cosas sí, son cosas que son realidad, pero no sé si son piropos, son la verdad y yo estoy consciente de esa verdad y lo que trato es de aprender mucho de ella y para mí ha sido fundamental contar con ella en este tiempo, estos 19 meses que le dedicamos los dos al país, porque el sacrificio también fue de ella, fue de mis hijos, fue de mi familia, fue de todos. ¿Eres al oso? No me han puesto a prueba. No te podría decir, supongo que sí, pero, supones que sí. Pero confío mucho en ella y no creo que por ese lado sea una preocupación. ¿Qué hacen los fines de semana, por ejemplo? Un día normal. Te vas a aburrir. Tratamos de hacer mucho turismo nacional. Nos encanta. Bueno, pero en pandemia, por ejemplo, bueno, el otro día nos fuimos a las cascadas de Bucay, ándate a grabar un programa ya. Un programa, ¿no? La naturaleza. Tenemos lugares increíbles en Ecuador. Totalmente. Y recorremos mucho con nuestros hijos del país, nos gusta. Si es por el día, pues tratamos de ir a destino cerca de la casa, pero de cerca Guayaquil. Pero normalmente los fines de semana estamos los sábados donde mis suegros y los domingos donde mis papás. De cajón. De cajón. Dime, ¿cuál es su comida preferida? Me encantan los ceviches, me fascina el caldo de salchicha, me fascina, me vuelve loco, pero estoy todavía con la hepatitis, pues un poco... ¿Barcelona o emeldeco? Barcelona. O sea que estoy ahí a acorde. No, pues estamos mal. Ya te llamé la atención. Pero es que es el color, disculparán. Yo soy amarilla en el corazón, tengo el amarillo. Ya te llamé la atención, me parece que por lo menos un listón. Me dijo, me dijo, ¿cómo te vas a poner el bec a la azul? Oto, y si te pregunto, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? El nacimiento de mis hijos, de los cada uno de los tres. Fueron, como hombres, yo no sé si los que están viendo, no sé cuánta audiencia masculina tengas en tu programa, pero entrar a una sala de parto como hombre es como una tortura de verdad. No me imagino la pobre mujer que lleva adelante ese proceso, pero después ya ver a tu hijo nacer, saber que están bien, es una cosa. Yo creo que no tiene comparaciones. Un día para olvidar. Chuta. Yo desearía que nadie tenga que vivir, que ver, que sentir lo que yo viví, vi y sentí las primeras dos semanas que estuve en Guayaquil, desde la última de marzo, la primera, hasta que logramos un poco mejorar la situación. Pero créeme que todavía tengo esas imágenes, siento todavía el dolor de la gente, ni me vas a hablar que me pongo a llorar. De verdad fueron momentos muy dolorosos, de mucha frustración, de mucha impotencia, porque cómo dominas una epidemia, una pandemia de esa magnitud, qué haces, ya cuando está esto estallado. ¿Lloraste mucho en pandemia? Bastante. ¿Sí? Sobre todo cuando llegaba a mi casa. Solo. Yo venía de los peores lugares. Un par de veces llegaba a mi casa. Imagínate el dolor de los familiares que acababan de perder un ser querido, que lo llevaban a la emergencia y ahí mismo fallecía. No alcanzaban ni a ingresarlo al hospital. Había mucho temor, mucha duda, mucha incertidumbre. Y todo ese dolor, yo soy muy sensible, yo soy una persona que percibe mucho las sensaciones, las energías y todo eso más lo vivido, más lo visto, que yo, insisto, no le deseo a nadie ver lo que yo tuve que ver. Si me, de noche, no poder estar con mis hijos, con mi esposa, porque había toda, imagínate, yo había estado en estos lugares, no me podía acercar. Sí me afectó mucho. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Qué momento fue más complicado de sobrellevar? ¿Octubre? No, largo la pandemia. ¿O la pandemia? Largo la pandemia. Octubre fue muy doloroso, porque me parece innecesario que entre ecuatorianos nos hagamos ese daño, ese mal. Me parece innecesario que a cuenta de la protesta que sea, con razón o sin razón, se tenga que agredir, destruir, amenazar, amedrentar, no permitir que el otro prospere, que el otro salga adelante, dañar propiedades. me parece una cosa fuera de la lógica. Y claro, eso yo pienso que hay una deuda con el país, eso tiene que ser sancionado. ¿Sigues pensando que fue un error no dejar de subsidiar los combustibles? No, yo creo que no hay razón alguna para que alguien como tú o como yo reciba un beneficio del Estado. Y lo que se estaba tratando de hacer y tal vez se comunicó mal, y por eso después de eso yo me dediqué comunidad por comunidad, uno por uno, a sentarme en grupos de 30, 40, 50 personas y explicar cuál era la razón y cómo iba a ser la compensación. Porque la compensación iba a ser mayor para los que menos tienen, porque así tiene que ser. Pero lo que sí había que hacer es retirarle un subsidio a alguien que no lo necesita porque eso no tiene presentación. Mira tú que es curioso que la misma gente que dice defender a los pobres no permitió que se les haga la mayor transferencia de recursos a los más necesitados en la historia del Ecuador. Quiere eliminar unos subsidios que nos han costado más de 80 mil millones de dólares en los últimos 35 años, ¿ya? Eso nos han costado traído a valor presente para poderlos dedicar directamente al desarrollo agrícola y a la eliminación de la pobreza. Esos recursos en plata. Es absurdo ambientalmente, socialmente y económicamente subsidiar combustibles fósiles a quienes no necesitan esa ayuda. Es mucho mejor devolver esa ayuda en formas concretas que signifiquen verdadero desarrollo. Y cuando algo no tiene sentido o no hace lógica ambiental, social y económica sencillamente no es sostenible. La política de subsidios del Ecuador no es sostenible y se necesita una alternativa. Errores, muchos. Sobre todo en la comunicación. Esto que te estoy pudiendo contar a ti tal vez no se lo pudimos explicar mejor al país y por ahí viene el error. Tal vez no era el mejor momento. Ya había anunciado previamente una paralización o movilización indígena, pero me parece que a la mayoría de la gente que la movilizaron la movilizaron en base a mentiras. Totalmente. Y eso no es justo con esas personas y por eso me dediqué. A pesar de las amenazas, porque ahí sí nadie me va a decir que yo le he sacado del pecho una responsabilidad nunca. Los peores momentos, en las peores circunstancias, siempre estuve ahí. Siempre. Y siempre volveré a estar. Y lo que hice fue irme a meter a esas comunidades donde supuestamente me habían amenazado con no poder entrar para decirle a esa gente la verdad, porque se merecían saber la verdad. No se merecen ser utilizados por intereses políticos de unos malos dirigentes. No se merecen. Creo que lo que se merecen es poder actuar con independencia y autonomía. No se merecen que los hagan movilizarse bajo amenazas de que les quitan el agua o de que los expulsen. Te molesta, ¿no, Octubre? Me molesta, no me molesta, Octubre. Me molesta que abusen así de la gente. Me molesta que les mientan. No me molesta, Octubre. Octubre es consecuencia de lo que me molesta. ¿Tenías amigos, muchos amigos en política o de verdad que es un mundo que no te gusta? Mira, amigos yo tengo pocos. Yo soy una persona, para mí la palabra amigo es una palabra muy valiosa. Conocidos muchos, casi todos, porque he hecho comunicación como te decía todo ese tiempo y era comunicación de entrevistas a políticos y actores políticos y analistas, básicamente. Entonces, los conocía a casi todos, incluido el expresidente, porque además yo tenía un espacio muy pluralista, más allá de las diferencias, siempre entrevistaba a todos y con mucho respeto. o sea que sí, muchos conocidos y sí he hecho amistades en este año y medio con gente que me acompañó, que superó mis expectativas y que me demostró que estaba jugada por el país y eso sí yo lo valoro de cierto. Son pocos, pero creo que ameritan y me demostraron que sí es posible encontrar gente para lograr lo que el país necesita. Bueno, me encantó conversar contigo, qué bueno que se dio, ya se fue el tiempo, pero nada. Pero qué bueno, me voy a comer el... Nos quedamos comiendo el rap de pollo y agradecerte y nada, solamente que te acompañen los éxitos y con Claudia de la mano siempre. Gracias, gracias. Ah, qué bueno. Ah, viste. Estamos hechos. No puede ser, tronco. Con blooper incluido. No puede ser. Esto ya es blooper incluido. Primera vez, ¿no? Esa es la primera vez, para que veas. ¿Quién te puso nerviosa? Nadie. Otto, Sin duda, Otto, de ley. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un beso para todos. Gracias. No puede ser, papi. No puede ser, no puede ser, avia, no puede ser. Claro como lo